Ay, vale Vale, esa va para adentro Va para adentro Vale, te la pongo Gol, gol, gol Nada bueno Bueno, compañero Bueno, bueno Parece que se va a quedar uno de portero o qué Bueno, pues tienen portero Tienen portero De reversa Bueno, va a estar complicado Ponerse ahí atrás, así que cuidado Bueno, bueno, bueno Qué golazo, qué golazo Yo diciendo complicado Y te marcas ese gol Qué buena, qué buena, compañero No, 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 no No le di, no le di Error mío, error mío Bueno, ¿y eso? ¿Viste? ¿Y eso? Bueno, bueno, eso no lo había visto Bueno, bueno, bueno Me reventó No le di, no le di Cuidado, compañero Cuidado, cuidado Buena Buena, buena, buena Bueno Bueno, bueno, compañero Esa es Esa es Vale, bien Bien, bien, bien Buena Vale, la ganamos Perfecta Costó, costó lo suyo Con el portero ahí Pero bueno Vale Estadio DFH De día Dos versus dos Venimos por la victoria Chicos Por la victory Bueno Mi inglés malísimo Pero bueno Que se puede Que se puede Buena, 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 buena Ganándola de primera Vale, compañero Haz lo tuyo Haz lo tuyo Buena, buena, buena Métela, métela No Para afuera, para afuera Bien Cuidado, compañero Cuidado, compañero Sácala, sácala Bien, bien, bien Buena, defensa Defensa No 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 Ay, 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 ay Casi entra Casi entra Bien Adiós Casi entra Dí Count Dí, idag Dí, 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 dí Dí, dí Díaz analyse Dí ¡Vale! ¡Vale! Buena estorbada, buena estorbada ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Métela! ¡Métela! ¡Buena! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Bueno! El lebroso se va a ir a su casa, ¿eh? ¡No! ¡No llegué! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Uf! ¡Buena! 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 ¡Vale! ¡Bien! ¡La falló! ¡La falló! ¡Afuera, para afuera! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Bien! ¡Uf! 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 ¡Vale! ¡Esta victoria! ¡La sentí! ¡Un poquito más difícil, eh! ¡Más peligrosa! ¡Pero se hizo, se hizo y se pudo! ¡Uf! 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 ¡Uf!